Capítulo 2, aleluya, cuando usted lo tenga bendición fuerte, amén, el que no lo tenga ningún aleluya, pero alabia Dios, amén, Jesús, alabamos su nombre, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús, Marcos capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Amén, leemos la palabra amén honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice su palabra, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, Entonces vivieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla así este? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no se los dio? Dios, conociendo luego Jesús, en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene que estar en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aleluya, cuantos alablanos del Señor. Un fuerte aplauso, aleluya, el Padre que está ahora, bendito sea el nombre del Señor. Dígale que está a su lado, Jesús está devuelto a casa, gloria al Señor. Dígaselo con ganas, dele la mano, dígale, Jesús está devuelto en casa, alabándose el nombre del Señor. Yo no sé cuantos de los que estamos aquí, amado hermano, aleluya, hemos entendido que Jesucristo tiene que llegar a nuestros hogares. ¿Cuántos alablan la gloria de Dios? Aleluya, quiero, amado hermano, que usted, amado hermano, siga alabando a Dios en esta hora. Acuérdense que la palabra dice que la vida es que no le alabanza de su pueblo, y donde hay un pueblo que le alaba el Espíritu de Dios se mueve, porque donde está el Espíritu de Dios dice que allí hay libertad, aleluya, el himno Jesús. Algo maravilloso, presentarse, amado hermano. Bendito sea su nombre. Algo que me asombra a mí, amado hermano, y algo que yo he entendido en esta vida. Desde que yo conocí a Cristo, yo me di cuenta que el ministerio más grande que yo he podido ver fue el ministerio de Jesucristo. Jesucristo, dondequiera que él llegaba, amado hermano, la atmósfera cambiaba. Los paralíticos eran sanados, los endemoniados eran libertados, y la gloria de Dios se veía. Dondequiera que Jesucristo pasaba, veíamos, amado hermano, que las cosas eran transformadas. Y nos dice la palabra que pone ídolo, que Jesucristo llegó a un lugar que se llama Capernaum. Se dice que él estaba en la casa de Pedro. Unos días antes, Jesucristo ya había estado allí. Por un momento, Jesucristo se fue a predicar a otros lados, a los alrededores. Pero la primera vez que Jesucristo estuvo en ese lugar, dice la palabra en el capítulo 1 de Marcos, que hubieron muchos milagros, que a los paralíticos eran sanados, aleluya, a los endemoniados eran libertados. Y después Jesucristo decide irse de ese lugar, a los alrededores de Galilea. Y dice la palabra del Señor, que después de que Jesucristo se vio, amado hermano, aleluya, aquel lugar posiblemente quedó desierto. En la casa de Pedro ya no había gente allí. Pero vemos en el capítulo 2 que dice que Jesucristo regresó nuevamente a Capernaum. Y se dieron cuenta de que Jesús estaba en casa. ¿Cuánto es la palabra del Señor? Se dieron cuenta de que Jesús había regresado. Y el momento que todos oyeron que es Cristo estaba de regreso en aquella casa, dice la palabra que la gente se empezó a montonar en aquel lugar. Tanto hacía, amado hermano, de que había un paralítico, aleluya, que no pudo entrar a esa casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo que yo entendía, amado hermano, es que donde está Jesucristo, aleluya, hay algo especial. A donde está el Espíritu de Dios, hay algo especial. Y por eso que nosotros aquí esta mañana le vamos a decir, Señor, yo quiero que entres a mi casa. Yo quiero que traigas libertad a mi casa. Yo quiero que traigas algo poderoso a mi casa. Señor, yo quiero tu presencia en mi casa. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo llegó a aquel lugar, amado hermano, y dice la palabra, gloria de Señor, que la gente se amontonó. La gente estaba allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como decían hace poco, yo creo que aquí en la iglesia todos somos cristianos. ¿Verdad que sí? Aquí todos somos cristianos. Pero allá afuera, aleluya, muchos se transforman. Muchos son transformers. ¿Cuántos saben que nos transforman? Somos unos carritos y de repente se convierten en algunos robots. Gloria al Señor. Y muchas veces es cristiano desde que en iglesia somos cristianos. Aquí todos decimos aleluya, aquí todos decimos gloria a Dios. Y todos estamos aquí posiblemente hasta amontonados, alabados en el nombre de Jesús. Y en aquel lugar había mucha gente amontonada allí buscando milagros, buscando algo de parte de Jesús, alabados en el nombre del Señor. Todos estaban buscando algo de parte de Dios. Y yo creo que en esta mañana todos estamos buscando algo de parte del Señor. Y todos estamos, hermano, hermano, tratando de buscar un milagro, tratando de buscar una palabra, tratando de buscar algo que Dios haga en nuestra vida, alabados en el nombre de Jesús. Aleluya. Y hay un hombre que estaba buscando lo mismo, pero nadie lo dejaba entrar, alabados en el nombre del Señor. ¿Qué te quiero decir? Es muchos de nosotros que hemos estado luchando muchas veces y que no hemos podido entrar a ese lugar. Pero hoy Dios te va a dar las herramientas, hoy Dios te va a dar la dirección para que tú encuentres el lugar por donde tienes que entrar a la casa de Dios. Hoy Dios te va a dar, aleluya, benditos las puertas y te van a abrir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo lavan? Aleluya. Estaban todos amontonados, todos estaban buscando lo mismo y todos estaban buscando algo de parte del Señor. Traían un hombre que bueno, Dios, 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 porque siempre tú pones gente al lado de nosotros, como dijo el pastor, amén, lo del Señor. siempre Dios va a poner a un pastor que amas a su subeja o siempre Dios va a poner a un hermano que te ama realmente cuando te alaban a Jesús. Aleluya. Ese hombre estaba paralítico, él no llegó allí por sí solo, amados hermanos. Y como dijo el pastor, aleluya, Jesucristo no pudo solo, tuvo que delegar a doce, aleluya, que empezaron, alabados. O sea, el hombre del Señor dijo, yo no voy a poder por tanta gente y los voy a mandar de dos en dos y que vayan por todas las aldeas, que vayan por todos los lugares, gloria al Señor, predicando mi palabra, sanando enfermo, les voy a impartir poder a ustedes. Aleluya, cuantos alaban la gloria de Dios. Voy a impartirle poder a cada uno de ustedes para que ustedes también hagan las cosas que yo hago. Alabado sea Jesús. Y les impartió el poder, amados hermanos. Les impartió el poder a ellos. Y vayan por todas las aldeas, les dijo. Y que bueno es Dios, amados hermanos, porque Dios siempre va a poner a alguien a nuestro lado que nos va a traer una palabra. En el momento más difícil de nuestra vida, este hombre paralítico, y amados hermanos, ¿cuántos años lleva? Haberán muchos años los que este hombre paralítico y aparecieron cuatro que le dijeron, aleluya, por ahí está Jesucristo y ellos vienen escuchando la fama de Jesucristo, alabándose el hombre del Señor. Te vamos a llevar donde él porque él levanta los paralíticos, aleluya. Él echa fuera del morio, él sana a los enfermos. Te vamos a llevar a la casa donde está Jesucristo porque ahí vas a recibir la sanidad que tanto andaba buscando. Y esto, amados hermanos, me lleva a recordarle de aquel paralítico que estaba en la entrada del templo, amigo del Señor, en la puerta esa que se llamaba la hermosa. ¿Cuántos hablaban y se vio olvidado de la verdadera necesidad que él tenía? Ese hombre no necesitaba limón. Por eso que Pedro fijando a los ojos le dijo, no tengo oro ni plata porque eso es lo que tú estás buscando. Pero yo te voy a dar en realidad lo que Dios quiere darte. Yo te voy a dar lo que hace muchos años has necesitado y nunca lo has pedido. Ahora dijo en el nombre de Jesús, aleluya, levántate y anda, gloria al Señor. Ese hombre necesitaba algo más que una limón. Necesitaba el poder de Dios en su vida. Necesitaba el poder de Dios derramado en su vida. Necesitamos más que dinero, amados hermanos. Necesitamos el amor y la gloria de Dios que se derrame en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Necesitamos que Cristo llegue a nuestra casa. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Y estaba lo de Dios ese hombre ahí viendo cómo llegaba a la casa. Porque veía que había mucha gente amontonada allí. Algo estaba pasando allí. Y llevaron a aquel hombre y esta es la parte más difícil que nos cuesta a nosotros muchas veces en la iglesia hasta todo el mundo. Muchas veces llegamos a la iglesia y estamos bien ocupados nosotros y todos están buscando lo suyo y estamos todos amontonados. Yo estoy consciente de que todos aquí estamos preocupados por nuestros problemas. Nosotros nos preocupamos por lo nuestro y pocas veces vemos la necesidad del otro. todos estaban amontonados allí todos buscando lo suyo vieron a un paralítico que no podía caminar nadie le dio entrada nadie le dijo mira vamos a abrirte espacio para que pases yo sé que en la sociedad aquí nosotros vimos una sociedad no sé aquí cómo será pero ahí en Canadá cuando a un paralítico le abren la puerta y le dejan pasar y creo que casi en todas las partes por los lugares es así en esta ocasión no fue así y se lo vemos en nuestra vida espiritual muchas veces y esto va para la iglesia amada muchas veces nosotros queremos buscar el favor de Dios y cada quien quiere tener su parte cada quien quiere tener su lugar sin importarle que el otro no tenga nada tantos alaban a Dios todos queremos nuestra parte todos queremos nuestra posición en la iglesia sin importar no si el otro la tiene o no la tiene ese paralítico quería entrar en ese lugar no pudo entrar nadie le abrió la puerta nadie le hizo espacio para que entrara pero acordémonos de algo que si Dios no llamó y si Dios tiene un propósito con nosotros Dios va a hacer lo que tenga que hacer y escuche esto muchos aleluya gloria al Señor muchos pueden decir yo no puedo yo no sé yo no sirvo pero Dios tiene un lugar especial para cada uno de nosotros Dios tiene un lugar acuérdese que en la iglesia aleluya es el cuerpo de Cristo y ustedes son miembros y cada miembro tiene una función en la iglesia cada miembro es importante en la iglesia cada miembro tiene algo aleluya no importa que sea dedo que sea pie que tenga mano hermano todos tenemos una función dentro de la iglesia cuando hablamos del Señor porque muchos deseamos ser cabeza yo no quiero ser dedo yo quiero ser cabeza no el dedito este es tan importante como la mano como el pie todos somos importantes acá nadie amado hermano se menosprece Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud así que joven que nadie tenga en poco tu juventud tú dile Señor yo voy a ser un predicador yo voy a ser un siervo de Dios que aunque nadie me quiera abrir la puerta que aunque nadie me quiera dejar pasar yo voy a pasar y no sé por dónde pero tú me vas a abrir puerta tú me vas a abrir el lugar por donde yo tenga que entrar aleluya cuantos alaban a Dios alaban a lo que el mío y lo mandaba y estaba el hombre ahí imagino yo ellos planeando a ver cómo hacía para entrar a ese lugar y nadie lo dejaba entrar todos le cerraron todos estaban amontonados todos buscándonos uno bendito Jesús de repente a este hombre se le ocurre entrar por por el techo quién se va a imaginar que él va a lamentar un paralítico por el techo es que Dios hace cosas no es lo que ni tú te las imaginas Dios hace cosas que jamás se te va a acusar por la mente ¿sabes por qué? porque dijo bien claro tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus caminos son mis caminos dice el Señor así de que muchas veces amado hermano usted está llevando caminos que Dios te dice ah ah por ahí no yo te voy a llevar por otro lado donde menos te le imaginas y muchas veces no estamos pensando hacer cosas y Dios te dice no 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 esos no son los pensamientos que yo tengo y la gente empieza a turbarse amado hermano la gente empieza a decirse pero ¿dónde está Dios? ¿y por qué Dios hizo esto? porque tú estás haciendo algo que Dios no te dijo quisieras alabado sea el nombre de Jesús porque estás haciendo contra lo que Dios te está indicando hay que someternos a la voluntad de Dios por muy dolorosa que sea aleluya por muy difícil que sea pero someterte a la voluntad de Dios aleluya hay que someternos a esa voluntad aleluya gracias y se hizo hombre y él en su dolor en su angustia él dijo estas palabras padre si es posible pasa de mí esta copa pero dijo pero no llega pero no llega mi voluntad sino la tuya señor porque Jesucristo fue angustiado hasta la muerte él fue angustiado pero nosotros hemos pasado la angustia que Cristo pasó Cristo ya sabía que iba a morir Cristo ya sabía lo que le esperaba gloria a señor y él dijo señor yo quisiera que pasaran la copa de mí yo no quisiera ir allí señor pero yo tengo que cumplir con lo que tú me mandas señor amado yo tengo que llegar a la meta final yo tengo que llegar a ese lugar no importa lo que se ponga por enfrente yo voy a hacer tu voluntad señor amado y no la mía porque porque Jesucristo sabía que haciendo la voluntad del Padre él iba a obtener la victoria amado sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre del Señor Jesucristo sabía que haciendo la voluntad del Padre la victoria era suya que triste cuando no queremos hacer la voluntad de Dios y queremos hacer la voluntad nuestra y pensamos muchas veces que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios pero Dios nos ama tanto Dios te ama tanto que te frena Dios te ama tanto que te aleluya que te cierra las puertas y tú dices porque las puertas se me están cerrando es porque esas puertas no te las abrió Dios alabándose el nombre de Jesús aleluya Dios amado hermano veo cuando Pedro estaba en la cárcel gloria a Jesús dice amado hermano que las puertas se abrieron se abrieron solitas alabándose el nombre del Señor que el ángel de Jehová llega y te abren las puertas que él quiere que se abran y te cierran las que él quiere cerrar delante denle gloria a Dios amado denle si las alabarras de suerte se la fuerte que es para él aleluya santo Jesús el alma te alaba según papos y silas estuvieron en la cárcel dice la palabra que ellos en su en su angustia allí en su dolor cuantos de los que están aquí en el dolor alaban a Dios ay santo Jesús cuantos alaban a Dios en el dolor cuantos se quejan en el dolor paul y silas no se quejaron aleluya paul y silas empezaron a cantar himnos aleluya en aquella cárcel y de repente aleluya ellos estaban cantando gloria al Señor cantando himnos al Rey de Gloria al Dios Todopoderoso aquel que esté en el cielo aquel que hizo aleluya que hizo milagros y ellos empezaron a cantar himnos y de repente los higientos de la cárcel empezaron a temblar aleluya y eso es lo que Dios va a hacer amados hermanos todo aquello que esté tratando hoy va a temblar en el nombre poderoso de Jesús y las cadenas fueron rotas y las cadenas se rompen hoy en el nombre poderoso de Jesús hoy se rompen esas cadenas que se están cantando alaba a Dios se me da la música alaba al Señor en medio de la dificultad aleluya su nombre porque en medio de la dificultad nadie quiere alabar a Dios yo le voy a encontrar algo que a mi me sucedió hermanos en Canadá también pasa esa cosa no creen que solo en El Salvador yo soy de El Salvador en Canadá también pasa cuando yo empecé hermano hermano cuando yo conocí a Cristo yo trabajo en un lugar donde estaba el encargado yo de 250 apartamentos que yo me ocupaba de mantener esos lugares haciendo reparaciones limpiando y las finanzas no estaban muy bien y yo me recuerdo hermano que fue una semana muy dura que habíamos pasado una semana donde yo decía señor pero si si tú eres real porque porque yo tengo que pasar estas dificultades y no era queja era una pregunta nada más no me estaba quejando le estaba preguntando al señor por eso y en medio de eso hubo algo que me dijo alábalos alábalos acuérdate de donde vienes tú de donde vienes tú yo llegué al Canadá a los 9 años pero los 9 años que vivían en El Salvador y yo como digo nosotros somos sinceros y a mi me gusta ser sincero porque yo sé que hay un Dios que me conoce yo como le decía al hermano yo ya cuando estaba chiquito ya sabía cuál era el menú mío en la mañana frijoles el almuerzo frijoles y la cena frijoles yo sé que hay mucha gente aquí que me va a entender eso frijolito y tortilla y miren estamos bien bien alimentados mire señor y yo me acordé de eso y Dios me dijo agrábanme y yo abría la ref la nevera la ref ¿cómo le dice usted? ref de nevera y me dije hermano hermano al fondo un tomate medio podrido ya y un cartón de leche ahí pero vacío y yo ahí decía señor no me importa señor yo te alabo igual al señor quizás quieres que ayunes posiblemente ella estaba ahí mal angustiado y de repente toca la puerta y yo viní a un edificio donde tenía un pasillo para allá y un pasillo para allá en forma de y mi casa estaba en la mera esquina yo podía ver el pasillo para allá y podía ver el pasillo para allá yo toqué la puerta y enfrente estaba un ascensor y yo abro la puerta y cuando yo abro la puerta había una caja y en esa caja había había leche había pan había frutas había celianos había de todo lo que yo necesitaba pero donde está la persona que trajo eso si fue una persona que lo trajo porque eso no cayó del cielo usted tiene que entenderlo también ¿cuántas palabras señor? porque hay gente que piensa que las cosas van a caer del cielo Dios amados hermanos toca el corazón de alguien para que esa persona te bendiga la mano sea el nombre del Señor Dios va a tocar a alguien que le hacía llévale a mi hijo lo que él necesita y mandó a la gloria de Dios aleluya así como Dios usó a la mía y dijo vete a la casa aleluya cuando mandó a que fuera a que fuera a orar por Pablo para que él recuperara la vista porque Dios guarda de sus hijos y ese día amado me di leche y todo wow Dios no eres grande porque me voy a angustiar si ven yo escuché y aquella palabra amado hermano que dice que el salmista decía joven fue y envejecido y ahora lo digo porque en aquel tiempo estaba un poco más joven tampoco estoy tan viejo pero bueno pero ahora lo digo joven y envejecido y le he visto justo desamparado ni su simiente o su descendencia que me entigue para en cuanto es la palabra de Dios así que alame a Dios amado hermano me doy las dificultades porque Dios nunca lo va a desamparar alabado sea el Señor Dios siempre va amado hermano a tener provisiones para usted aleluya bendito Dios yo alabo a Dios por eso amado hermano sabes yo voy a yo el viernes que llegamos la hermana me dice hermano ustedes están cansados descansen y yo mire hermana yo sé que hay un servicio en la iglesia yo no me puedo quedar es que eso es como Dios te traicionando a Dios yo no puedo quedarme si yo sé que hay un pueblo que está adorando a Dios yo tengo que estar ahí porque esto mi amado hermano me puede causar aleluya desayuno quedarme yo en casa alabado sea el nombre yo no puedo quedarme en casa yo tengo que estar donde están los tizones para que el fuego de Dios se enciende en mi vida yo tengo que unirme a otro tizón alabado un tizón solo no puede encenderse necesito unirme con alguien que me dé más fuego alabado sea el nombre del Señor nunca deje de Dios yo estoy de acuerdo con el pastor usted puede hacer muchas cosas pero no le quita el tiempo a Dios por hacer eso yo digo que los hermanos hermano yo quiero ver esto hermano si es un diálogo a tal hora si usted sabe que es la hora del servicio deje eso para otro día no le quita el tiempo a Dios porque primero es Dios segundo es Dios y tercero es Dios alabado sea el nombre de Jesús Dios será primero en todo el tiempo en su vida acuérdense la palabra primer mandamiento usted lo conoce amé a Dios sobre todas las cosas amemos a Dios sobre todas las cosas Dios sigue haciendo mi gana Dios sigue haciendo el mismo de ayer de hoy y de siempre bendito sea el nombre de Jesús así como este paralítico buscaba esa sanidad yo no sé cuántos están buscando sanidad el día de hoy pero si usted anda buscando sanidad tenganlo por seguro que si usted lo cree con fe Dios lo sana hoy en el nombre del poder de Jesús porque los milagros existen todavía yo he visto milagros hermano yo he visto gente alejuría que haya caído amado hermano y se ha levantado nuevamente alabado sea el nombre del Señor yo creo en ese poder de Dios usted crea alejuría tenga fe pero que es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve que yo estoy seguro que lo que estoy esperando lo voy a recibir en el nombre de Jesús y lo que no veo lo voy a ver alabado sea lo voy a ver en el nombre poderoso de eso no lo veo hoy pero lo voy a ver mañana no lo veo hoy no sé cuándo pero lo voy a ver porque yo he creído y Dios aleluya Él cumple lo que Él promete alabado sea su nombre aleluya no lo veo ¡Gracias!